¡Ey! Los Maelstrom tienen un problema con un ciberpsicopata. Lo quiero vivo, así que esfuérzate. Y ten cuidado. Los Maelstrom están tarados. Tengan psicosis o no. Vaya. Tiene pinta que el ritual es ahí. ¡Precioso! ¡Claro! Todos en la policía acaban de descubrir a los mismos en el suelo con un porrón de sangre alrededor. Agote pronto diría que es uno de los resultados malrollos de Maelstrom. ¿Qué hace esto aquí hoy? Ojadar antiguo. Cadáveres everywhere. Un miembro de los Maelstrom, ahí a medio cocer. ¿Pero qué coño? Va a salir de repente el bicho y vamos a liar, ya verás tú. Ahí está el psicópata. ¿Estás bien? Lilith escondió el décimo círculo de los ojos de los ancestros. ¿Qué coño es esto? Esto me da mal rollo, V. He salido ahí. Habrá que echar un ojo. Hackea el pincho. Hackea el pincho del ritualista. Que no se note que guardo partida para por si la cago volver a intentarlo. Vamos a ver, pinchos. Pincho del ritualista. Uh, claro, como no tengo ninguno visto, ahora búscalo. Supongo que será... Suelitos nuevo. ¿Eso está por aquí? Aquí, está abajo del todo. Hackear. BD. Pues aquí hay un BD1C55, ¿no? BD1C55, listo. Lee el pincho. ¿Dónde está? Es la hora. Todo está listo, el círculo está trazado, el cordero espera el sacrificio. Ven en cuanto puedas. No podemos esperar más. Misilicia ansía sangre. Los cables crepitan, los enlaces chisporrotean, los modems gimen tan fuerte que no puedo pensar. El abismo se impacienta. El abismo tiene hambre. La herida cortopunzante en el abdomen. Muy bien. Creo que a veces quede la lupa en amarillo y otras veces quede gris. Me mosquea mogollón. Ahí. Vale, aquí hay jaleo, ¿eh? Adiós. ¡Oh, mierda! Hay trozos de gente ahí dentro. Es curioso el juego porque a veces te pones a mirar cosas por el suelo y cuando te quieres dar cuenta, cambias de zona y activas una cosa que no querías activar. Ahí hay algo que no puedo coger. ¡Ostras! Estaba ahí. ¡Qué susto! ¿Lo has visto, tú? Estaba ahí escondido. ¿Qué más tengo que examinar por aquí? ¡Oh, qué susto! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, qué susto! ¡Oh, qué susto! ¡Oh, qué susto! ¡No, no! ¡Ah! Ah, ya había rollo Oh, riquísimo Riquísima en este caso Saria Hughes Eh... Ah 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 Joder Uff Por un pelo, eh Lee el pincho de Saria que encontraste Los muchachos lo han preparado todo y me han buscado un cordero. La sangre correrá por la fibra óptica remolentos y mezclandos con el digital por las puertas del abismo. Con la muerta al alcance de la mano y el sabor metálico de su guadaña en mi lengua, tirará de los cables centrados del destino. Bueno, un borrado total, un pantallazo azul, un cerebro reformateado. Estoy lista, que la suerte me acompañe. Ah 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 Una bañera de hielo y sangre de inocentes Las personas de la poli que han descubierto Ah, eso es lo de antes, vale Pues listo, ¿no? ¡Qué chunga esta, eh! Mira, Sustín me ha dado la que había ahí puesto A ver si me lo he imaginado